Ahora viene Terapia de Noticias. Ahora viene Terapia de Noticias. En cualquier obra social, si te tenés que operar, entran con una camarita por alguna arteria y llegan especialmente hasta tu corazón. Reparan una válvula y salís caminando. Pueden incluso, ya se habla de la edición genética, van a poder decir este gen, sí, esto o no. Eso es el hombre del futuro. Todo eso ya se puede hacer o próximamente se podrá hacer. Pero si se corta la luz en Sudamérica, no sé, en otros países del globo terráqueo, volvemos como hace 300 años a la vela y a este noble elemento. No sé cómo están ustedes en vuestras casas. Esto es como hace 200 años en las películas de antes. Así estamos en La Nación Más. Porque, claro, tenés dos noticias. Una buena y una mala. La buena, hay un generador. De hecho, lo que ustedes están viendo tiene que ver con eso. Y la mala es que no es lo suficientemente gauchito el señor generador para darnos el aire acondicionado. Así que van a ver ustedes que nos vamos desmejorando. Nuestra estética irá desmejorándose como los velorios de antes. Vos te arrimabas y decías, ya no veo lo mismo de hace 20 minutos. Ustedes van a ir viendo a los personajes que hoy nos acompañan en un suave tobogán. Esperemos que la refrigeración llegue a tiempo y nos salve de cierto decoro. Bueno, muy bien. Digo esto porque la sorpresa del verano. ¿Cuál fue el hit del verano o el grupo del verano? Bueno, el grupo del verano hoy fue el grupo electrógeno, efectivamente. 300.000 usuarios se quedaron en Capital y en Gran Buenos Aires sin luz. La parte buena es que rápidamente se está restableciendo. Pero para los conspiranoides, para aquellos que piensan mal y dicen, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Al final estamos con facturas que subieron muchísimo. ¿Se hizo una inversión realmente o estamos en la misma y solo tuvieron que venir los reglamentarios 35 grados para que, puf, otra vez volvamos a hace 10 años atrás? No, no. Parece que la inversión se hizo. Esto es lo que nos dicen quienes saben en el diario La Nación sobre los temas de infraestructura y energía. Lo que no está claro, hasta ahora Edenor dice que una subestación de Morón se prendió fuego, que estaba en conexión en una línea con Edesur y que fue eso lo que produjo un apagón. Y agregó para todos nosotros, que obviamente como gimnásticamente pensamos mal, dijimos, es por el recalentamiento, por la temperatura, dijeron en teoría a los voceros de Edenor que no tiene que ver con eso. ¿Cuál es la verdadera causa? No la sabemos todavía, apenas se sepa se las comunicaremos. Pero impacta justo en una cuestión clave, en la batalla cultural que el gobierno está dando y está diciendo. Tenemos que empezar a aprender, a pensar en términos de mediano y largo plazo. Lo duradero, lo que va a quedar, cuesta. Y por eso hay que aguantar que vengan las inversiones, que se hagan las inversiones en infraestructura, que se cambien los cableados y eso cuesta dinero. Palabras más, palabras menos, es lo que dice Macri en cada inauguración. Por eso es importante que cuando se dé la explicación técnica de qué sucedió, no tenga que ver con algo del orden de la desinversión. Y sea cualquier otra, que vino un plato volador, que se llevó por adelante. Cualquier cosa menos que no tenga que ver con inversiones. Muy bien, de esto ustedes están anoticiados. Y del otro, hablando de cosas que se pueden estar refrigeradas y se pueden descomponer, la oposición trata de desenchufarle el freezer a esto que el gobierno quiere preservar, que es el DNU de extinción de dominio. ¿Vamos a hablar de eso? ¿Quieren ver? Vamos. El día después del anuncio del presidente Macri se encendió el debate. La mayoría de los constitucionalistas coinciden en que el principal problema del decreto son las dos palabras que lo describen, necesidad y urgencia. Y los argentinos ya esperamos demasiado. La justicia necesita este mecanismo ya mismo. No habría necesidad ni urgencia para avanzar con el decreto cuando ya hay un proyecto en curso en el Congreso. Además, indican que la Constitución no permite legislar cuestiones penales mediante un decreto. Todos estos argumentos técnicos parecen ser un gran sustento para que la oposición se una en su contra. Y siquiera en su propio bloque están de acuerdo con este mamarracho inconstitucional que están llevando adelante. Cambiemos nunca tuvo intenciones de que este proyecto saliera fundamentalmente en lo que hace a la tipificación de la corrupción. Atento a la importancia de la ley de extinción de dominio, habría que haber agotado todos los esfuerzos para que se tratara en la Cámara de Diputados. Donde cambiemos es el bloque mayoritario. El Senado había sancionado una buena ley. El gobierno, mientras tanto, prefiere gambetear la discusión más fina y técnica sobre el decreto para intentar instalar el verdadero espíritu del proyecto. Que los bienes que fueron robados retornen de una vez por todas a los argentinos. Y hoy hay muchos de estos fondos embargados que quedan en lugares oscuros. Esto va a dar toda una transparencia a este sistema de recupero de bienes para que realmente estos bienes vayan a donde tienen que ir, que es la gente. Y hasta se anima a desafiar a la oposición para lo que viene. Vamos a ver cuántos diputados o senadores son capaces de golpear una ley de este tipo. ¿Qué hay detrás del decreto de Macri? ¿Verdadera lucha contra la corrupción o golpe de efecto? Bueno, hacemos un andú, vamos a una pantalla para atrás. Los que nos quieran contar si se restableció. Estamos hablando de capacidad. Todo el país nos miran, lo sabemos. Pero gocen un poco en el interior viéndonos derretirnos. Pero ya hay muchos barrios en los que se está restableciendo el servicio. Y eso es bueno, digamos. Puede haber problema. El tema es cuánta capacidad tenés de resolverlos y en qué velocidad. Cuéntenos en qué barrio tiene luz y en qué barrio no. Ya les volvió. Mientras nosotros seguimos charlando. Está con nosotros Rosario Vigozzi. Hola, Rosario. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, tiene un tema interesante. Después, contá de qué vas a hablar. Bueno, estamos en pleno verano. Acá lo estamos confirmando. Y hay algunos que tienen sus mini vacaciones antes de tal vez regresar a presión. Y estamos hablando de dos exfuncionarios K, dos dirigentes kirchneristas, como Amado Boudou y Luis de Lía. ¿Qué saben? Saben, a ciencia cierta, ellos podrían confirmarlo, que están haciendo un pequeño break antes de volver a la cáncer. Bien, tomá Santa Cruz. Gente que brilló en los 90 y hoy es lo que es. Esto es, así sería un loco mía vivo. Hoy es esto. Estamos de moda. Es esto. Loco mía vivo es esto. Muy bien. Me queda lindo. ¿Estás Pablo Sirven? Tendríamos la oportunidad de ser brillantes hoy, pero solamente vamos a ser brillosos. Hoy estamos más brillosos. Carlos Fara, consultor político, gracias por estar. Gracias. Y Agustín Fla, que es uno de los tres, cuatro expertos en... Sí, tres, cuatro. No hay cien mil psicólogos, sí. Tres, cuatro expertos en temas de corrupción, prevención, cómo se hacen en las empresas las intervenciones para tener mecanismos más transparentes y demás. Bueno, larguemos con vos. Déjame decir algo, digo, ya que propusiste a nuestros televidentes que nos digan de qué barrio son y si tienen luz, que lo hagan a través del hashtag terapia de noticias. Ahí está. Escriben, utilizando por Twitter el hashtag terapia de noticias, y ahí sabemos, te leemos y sabemos de qué barrio sos y si volvió o no la luz. Vamos. Bueno, muchas gracias. Gracias por lo de tres o cuatro expertos. Ojalá en algún momento seamos cien mil como los psicólogos que hay acá en Capital Federal. A ver, extinción de dominio, ¿qué es? O sea, como vos estabas hablando de América Latina, Silus, como en América Latina los procesos tardan tanto en llegar a una sentencia firme, hoy hay muchos países, no solo Argentina, que dicen, bueno, busquemos un instrumento para que antes de que haya una condena firme, que una causa por corrupción, tarde en promedio 14 años, podamos decomisar sin una sentencia firme condenatoria. O sea, podamos tener un proceso con todas las garantías que pueda hacer que el Estado, en lugar de tener los buques o los campos o todos los bienes de un narcotraficante pudriéndose, que eso vuelva a la comunidad, como hay un caso concreto, que es el caso de Antonini Wilson, con una salvedad, que el caso de Antonini Wilson, como está legislado el decomiso anticipado, ya está en caso de fuga, esos bienes hoy se están pudiendo usar para construir escuelas en overa, lo cual todos estamos de acuerdo. Entonces, la extinción de dominio es poder, de alguna manera, estirpar del proceso penal sin que haya una sentencia firme, poder decomisar antes que haya una condena firme. En esto, yo estoy de acuerdo, estamos todos de acuerdo. Un poco de historia, hubo, digamos, un proyecto en el Congreso en donde el umbral penal se bajaba mucho, o sea, siempre vos vas a tener que apretar un botón penal, el botón penal que se apretaba en el proyecto de imputados de junio era solamente la imputación, o sea, que vos estés imputado a un delito ahí, vos podías empezar un proceso civil completamente distinto, contradictorio de extinción de dominio. Eso, dos años después, fue al Senado, y el Senado, para mí equivocadamente también, digamos, dice, no, sentencia firme, lo cual tarda 14 años y vos no podés recuperar lo robado. Ahora, ¿qué hace el gobierno? Digamos, como no hay consenso en este tema, saca un decreto de necesidad de urgencia. A ver, todos coincidimos que una ley siempre es mejor que un decreto, de eso no hay dudas que es el producto de un consenso. Saca un decreto de necesidad de urgencia, estirpando del proceso penal un proceso civil contradictorio. Pero no es que automáticamente el Estado va a venir y me va a sacar los bienes, como dicen muchos. O sea, para ver un proceso contradictorio civil, o sea, en un juzgado civil, con derecho de defensa, este decreto tiene muchos puntos positivos, digamos, se pueden hacer acuerdos de extinción de dominio, se crea una procuraduría especial. Agustín, te pido un favor, a ver si, yo sé que te interrumpí y vos tenías todo armado, pero vamos a imaginar un caso de un señor acusado de narcotráfico, ¿cómo era antes? ¿Cómo sería ahora? Olvídate de la oposición, si van a... ¿Cómo sería? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? ¿Cómo es ahora? Un señor que tiene una Ferrari, vos decís... El señor tiene una Ferrari, bueno, el señor tiene una Ferrari, hoy tenés que esperar, salvo casos de fuga o de muerte, tenés que esperar que haya sentencia firme, o sea, instrucción, juicio oral, casación, confirmación de casación, para después iniciar lo que es una acción de decomiso de esos bienes, o sea, un montón de tiempo esperando. Hoy tenés con un, digamos, lo que dice el decreto es cuando se presume, hay una presunción, digamos, hay una medida cautelar sobre los bienes del imputado, o sea, cuando el juez ya dicta un embargo de esos bienes, que es una medida preventiva, ahí vos podés empezar un proceso civil con un estándar de prueba más relajado, si querés, para decomisar los bienes. O sea, no tenés que esperar que haya sentencia firme. ¿Cuánto tarda en Argentina esa sentencia, digamos, de la Ferrari que está en el garage del señor, hasta que viene una grúa y se la lleva? ¿Cuánto pasa hoy en el proceso penal de Argentina? 14 años. El promedio de una causa de corrupción son 14 años y sentencias firmes por corrupción en Argentina tenemos 7 y por lavado de dinero, que es otra de mis especialidades, tenemos 22 condenas desde que sancionó la ley en el año 2000, tenemos solamente 22 condenas. Entonces, en lugar de esperar 14 años a que haya sentencia firme confirmada, o sea, sentencia firme recaída por un tribunal oral en lo penal y confirmada por casación, que eso se consigue a sentencia firme, promedio 14 años, cuando llegamos a un juicio oral, cuando no prescribe y cuando llegamos a que se confirme, hoy tenés un procedimiento más rápido con, digamos, la posibilidad de que se defienda y también hay que decirlo. Eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo. ¿Y cómo se contempla si en la sentencia definitiva sale inocente? ¿Cómo se revierte ese decomiso? Muy buena pregunta. Acá las bibliotecas en derecho están divididas. Lo que dice el decreto es que si vos perdiste en sede civil, o sea, si en sede civil hay una sentencia definitiva que dice que vos, tus bienes son productos mal habidos, los perdiste. Eso es lo que dice el decreto hoy. Hay muchas otras legislaciones, esto está vigente en Estados Unidos, en Suiza, en América Latina, en Colombia, en Perú, en México, podés, digamos, reclamarle al Estado a hacer una acción reivindicatoria en algunos países para que te devuelvan lo que a vos te decomisaron. Se pueden dar algunas... ¿Se entiende? Con este nuevo DNU se puede dar lo siguiente. Hasta ahora un corrupto podría estar preso y no perder sus bienes. De hecho, podría estar preso por un hecho de corrupción y hacer usufructo de esos bienes. Por ejemplo, si eran inmuebles, ir cobrando alquiler, y mientras está preso pagando por un hecho de corrupción, con lo que compró por esa corrupción, podría estar ganando dinero. O después de purgar la pena. Claro, ahora lo que puede pasar, que es muy interesante, es que la causa penal va a seguir y puede tardar hasta que tenga sentencia firme. Bueno, los tiempos de la justicia son lentos, pero ante la justicia civil, vos tenés que demostrar, el imputado, el procesador, tiene que demostrar si tiene legitimidad de esos bienes que tiene adjudicado. Si no lo hace en un tiempo inmediato, automáticamente el Estado se los puede quitar. Esa es la gran diferencia que hay en este DNU y lo que había antes. Rosario. Ahora, Agustín, mi pregunta es la siguiente, porque queda claro entonces que con la sola sospecha de que es un bien que surge de la corrupción, alcanza para que en el fuero civil se inicie desde la Procuraduría Especial un proceso para recuperar esos bienes. Ahora, mientras tanto, la discusión sigue siendo si es constitucional o inconstitucional. Da lo mismo que sea un decreto, que sea una ley. ¿Choca con la Constitución este proyecto o este decreto? A ver, permíteme, Rosario. No solo alcanza con una simple sospecha. Un funcionario, exfuncionario, un narcotraficante cualquiera que esté sospechado o enjuiciado, no sospechado, que ya entre en un proceso por un hecho de corrupción, narcotráfico, etcétera, la justicia tiene que pedir una información de cuántos bienes tiene. Y ese, mientras dura el juicio, o mientras comienza el juicio, demostrame cómo conseguiste estos bienes. No es una sospecha. Demostrame. Si el hombre puede demostrar que esos bienes los consiguió de manera legal, no pasa nada. Si no puede demostrar, ahí es donde interviene el Estado. Y ahí llegamos al punto que yo digo, la inversión de la carga de la prueba. Déjame aclarar una cosa. Lo que dice el decreto textualmente es, a raíz de sospechas fundadas sobre comisión de un delito grave. En los proyectos que yo trabajé sobre extinción de dominio, el umbral penal se subía un poco en el sentido de, no meramente una sospecha, sino un llamado indagatorio, un procesamiento confirmado. O sea, ahí, de alguna manera, elevás el umbral penal. O sea, siempre el botón penal lo vas a tener que apretar. Lo que dice el decreto es sospecha fundada sobre la comisión de un delito grave. Para mí ahí no es inconstitucional. La discusión sobre la constitucionalidad o no del decreto. O sea, para mí, la extinción de dominio como proceso es constitucional. Vos tenés derecho de defensa civil. O sea, el tema del argumento de la sentencia firme hoy en América Latina está decayendo porque tardan mucho los procesos. Está bien, podemos decir, sí, que los procesos tarden menos, pero también ahí vos estás atacando el derecho de defensa porque vos en penal tenés una instrucción, vas a indagatoria, te procesan, te confirman. La constitucionalidad de la extinción de dominio para mí no es lo que está en jaque acá. Lo que sí, hay muchos inconstitucionalistas a los cuales respeto que lo que han cuestionado son dos puntos. Uno es necesidad de urgencia, si realmente hay necesidad de urgencia. Punto dos, el tema de que la Constitución claramente en el artículo 99, inciso 3, le da al presidente la posibilidad de dictar decretos, enumera en todas las materias que puede no dictarlos y dice no puede dictar decretos en materia penal. Entonces acá se han interrogantes. Entonces, este decreto que dice explícitamente que es un proceso civil y lo enfatiza en la letra del decreto, ¿es un decreto que habla de temas penales o es un decreto que habla de temas civiles? Estas para mí son las dos preguntas. No si la extinción de dominio donde vos te vas a poder defender en un juzgado civil es constitucional. El tema es si es el DNU, que yo creo que es necesario, pero admito la crítica de muchos constitucionalistas que ven estas dos partes cuestionarias, más teniendo en cuenta la Corte Suprema ha dictado dos fallos de la Asociación de Consumidores y otro que se llama Berrochi, donde establece causas muy taxativas para que vos puedas dictar un decreto en el sede de urgencia. Ahora, en este escenario donde tenemos a toda la sociedad pidiendo que se recuperen los bienes robados, tenemos casas, Ferraris, que se están oxidando, yo creo que ahí el punto de la emergencia me parece que puede, digamos, que se da en este sentido. Se puede justificar. Es difícil, pero se puede justificar. Después está el tema de si este es un decreto que si bien habla explícitamente de temas civiles, como vos necesitás un botón penal, es un tema penal o no. Muy bien. Pensaba en el ejemplo de Lázaro Báez, ¿no? Porque la causa de Lázaro Báez, que es precisamente por lavado de dinero, a través de una cautelar, la maquinaria del Grupo Austral, se utiliza, bueno, supuestamente está a disposición de vialidad para que sea utilizada, el barco que en algún momento promocionó Patricia Bullrich, en fin, hay camionetas que se utilizan para traslados detenidos, que surgen de lo que se recuperó a través de personas que están todavía en pleno proceso, ¿no? Eso es una cautelar, no es un decomiso. Exacto. ¿Por qué no funciona eso y ya, en tanto se proyecte la ley? Porque vos, cuando tenés una cautelar, justamente es una cautelar y ahí podría pasar lo que dice Pablo, o sea, si vos tenés una cautelar y después te sacan la cautelar, vos vas a tener derecho a reclamar esos bienes. No es que te sacan el título de propiedad, es una medida cautelar. Cuando vos te dicta un embargo, vos no es que perdés la propiedad, perdés la administración de tu casa cuando te embargan en tu casa, después te la rematan. Pero entonces, ahí es una cautelar, entonces vos lo que haces con una cautelar, lo que termina pasando es que terminás ploteando los buques de Lázaro Báez y los buques de prefectura, pero después si se rompen, si se pierde el valor de un bien, que por ejemplo el dinero hay que poner en un plazo fijo, si eso pierde el valor, ahí sí el Estado es responsable y termina perdiendo plata en una cautelar, porque no le sacás el dominio. Justamente es algo cautelar y después el Estado termina perdiendo plata. Y otro punto que me parece importante del decreto es darle la administración a la ONAVE, a la administración de bienes del Estado. Me parece que eso también es un punto a favor del decreto. Tomen agua mientras Daniel Santacruz les dice o nombra a la gente, que ya un montón de gente nos tuiteó desde dónde volvió o dónde no volvió la luz. A ver, Santacruz. Bueno, algunos. David Ángel Ruiz dice que en Las Cañitas, Matién Sollar, si hay luz siendo las 21 a 15 horas. Bien, en fin, mucho. Mucho, mucho. En Villa Urquiza hay luz, nos dice Yolanda Armero. Mónica Devoto dice en Palermo, Sonamalva hay luz. María Teruel dice a 13 kilómetros de los Árates no hay servicio y ya llevamos 8 cortes en el... Bien, desde imagen de radio de Badía no escuché una cosa así en tele. Bien, Carlos Fara, vos correte como a un costado y fíjate como jugada política. Es claramente una demanda de la sociedad, la corrupción, ver que pasa algo después de todo el escándalo, de todo lo que se vio, es decir, que algo efectivo ocurra. Y es una bandera potente del gobierno. Ayer yo recordaba que cuando en marzo de 2015 el radicalismo decide acompañar y unirse al PRO y se gesta Cambiemos y Nace, lo que los amalgamaba era la lucha contra la corrupción. Porque después había muchas diferencias internas. Bien, ¿cómo gana el gobierno con esto? ¿Cuánto gana? Y sobre todo, ahora que hace calor y se puede desenchufar el freezer, ¿cuánto dura esta mercadería en la conversación social? No, me parece que es importante, digamos, porque estamos en una etapa de pocas noticias, con lo cual, digamos, esta acción del gobierno impacta fuerte. Sobre todo teniendo en cuenta, digamos, todas las causas, digamos, que de alguna manera están en marcha con esa cuestión. Me parece que además lo interesante es cómo el gobierno fue armando un buen relato con esto, ¿ok? Porque fue sumando temas. No es que este tema aparece solo en el escenario, sino que aparece el tema extranjeros, aparece el tema de las armas, de las armas electrónicas, aparece, digamos, el tema del nuevo reglamento para la policía y este. Entonces, me parece que es toda una batería de cuestiones que van sobre el tema seguridad y corrupción al mismo tiempo, narcotráfico, digamos, particularmente. Y ese es un combo, digamos, en el gobierno, digamos, sale muy favorecido porque más allá, digamos, de lo concreto, da satisfacción simbólica a la sociedad. ¿Qué es la satisfacción simbólica? La satisfacción simbólica es que yo te doy a vos, digamos, o tomo una medida que no necesariamente va a tener un efecto material sobre tu vida cotidiana, pero que atiende, digamos, tu demanda valorativa. Esto en el caso de justicia, en este caso, digamos, equidad en la administración, digamos, recuperación de los bienes. Que las hace las paga, que es lo que dice el presidente. Exactamente. La demanda valorativa va a ser una carta muy fuerte, me parece. Por supuesto, sobre todo en un escenario donde el gobierno no tiene para ofrecer en economía. Entonces, a falta de economía, buenos son los valores. Carlos, en ese aspecto el gobierno está ganando la pulsada. A principio de diciembre decían, el año que viene, año electoral, el gobierno va a tener que hablar de seguridad, de justicia, de corrupción para no hablar de economía porque no tiene muchos resultados para mostrar. Y la verdad que entre los anuncios relacionados con seguridad y este decreto, la sociedad o la agenda pública se está hablando de lo mismo. Seguridad, corrupción, pero corrupción no solo desde el punto de vista de la justicia, sino de algo que a la sociedad le interesa, que el Estado se haga de los inmuebles o de los bienes mal habidos que se ganaron por la corrupción, que es un tema que a la sociedad recuperar lo robado le encanta. Y en ese aspecto el gobierno instaló dos temas, dos temas, estamos en verano, falta mucho para las elecciones, pero que lo posicionan de manera fuerte. Porque hoy hablamos con Rosario, antes de comenzar el programa, este DNU, el jefe de gabinete, en 10 días lo manda al Congreso de la Nación y tiene que ser rechazado por ambas cámaras para que pierda vigencia. ¿Cuántos legisladores van a levantar la mano y van a decir, miren, no estoy de acuerdo, van a ser pucheros, se van a enojar, van a decir que es inconstitucional, pero hay que levantar la mano y decir, no quiero que suceda esto. A ver, Pablo. Se va a agregar un tema más, no sé si tiene que ver con la simbología, pero sí es muy importante desde el punto de vista procesal, que es que en febrero va a entrar la reforma también del Código Penal, que tiene varias cuestiones muy importantes, donde se mete también el tema del aborto. El tema de género me parece que va a ser otro capítulo, también que el gobierno va a volver a hacer flamear en algún momento. La cuestión es que se vaya uniendo casi un tema con otro, porque si no, alguien toma esa agenda. Vos tenés que construir, aprovechemos tu condición de consultor, y en agosto, por lo menos para Buenos Aires, veremos qué hace la provincia de Buenos Aires, pero digo la capital, uno cree que la nacional es en agosto la primaria, digamos. ¿Cuántas noticias tenés que dar, ir sembrando el caminito todos los meses? ¿Cómo tenés que armar la agenda? Y yo te diría que de acá a agosto te quedan siete meses, y tendrías que tener unas diez noticias de este tipo, como para ir marcando agenda e hilar el relato. Diez noticias, digamos, ahí está. Para tu casa, lo que tienes que saber, la tarea es... Y ahora para la oposición, ¿qué debería hacer la oposición pensando esto como un ajedrez? Bueno, acá a la oposición le quedan dos cuestiones. Bueno, si ven que el gobierno está muy bien afianzado en el tema seguridad, es un tema que hay que correrse, porque ya no tiene mucho sentido, digamos, ir a disputar el titular sobre el tema seguridad. Te podrías correr a la derecha del gobierno, pero ya cuando entras en cuestiones medio metodológicas es, perdés tiempo, deberías correrte otro tema. Súperte en masa, ¿puede tomar algo de la seguridad y decir, recuerden que yo puse cámaras en Tigre cuando todo el mundo se reía, que esto ocurrió de hecho? ¿O ya no le conviene meterse ahí? No, dos cuestiones. Primero, pasó mucho tiempo de su gestión como intendente, lo cual, digamos, tiene menos efecto. Segundo, está claro que a través de estas cuestiones, un público que va por ahí como por el medio en el tema seguridad, digamos, el gobierno con estas acciones tiene más posibilidad de poder captarlo. Tercero, de hecho, Massa está dejando el tema seguridad, digamos. Lo está dejando, para tomar la economía. La verdad es que el primero que planteó el tema de dominio, digamos, fue el gobierno, fue Massa, ¿ok? Y después el gobierno lo fue tomando, digamos, fueron ahí como buscando una negociación, fue al Senado, bueno, lo que ya sabemos. Pero, digamos, es un tema que está perdiendo efecto en manos de Massa, porque el gobierno, digamos, está teniendo una agenda propositiva y además tiene una figura, tiene una gran vocera sobre el tema, que es la ministra, ¿ok? Y ahora te la complico. ¿Qué hace el kirnerismo a quien se le reclamó no haber atendido la demanda de seguridad y negarla, la famosa frase de la sensación de inseguridad? Por más que, como nos refrescaba, no me acuerdo que invitado el otro día, sí tomó medidas para endurecer las penas, que la verdad que los resultados, tampoco había demasiada estadística para saber si funcionaban o no. Recuerden siempre, no había estadísticas ahí, pero había algunas medidas. Sin embargo, la sensación final es, se desatendió la seguridad. ¿Qué debería hacer el kirnerismo? ¿Correrse de ahí, replegarse sobre Cells y la mirada más zaffaroni? No. De hecho, digamos, en estos días apareció un artículo en donde están dando cuenta que dentro del kirnerismo están bajando la línea de correrse la discusión de seguridad, porque no hay mucho para sacar, correrse la discusión de las armas no letales, etc. Porque no hay manera ya de ganar espacio en ese sentido. Me parece que el kirchnerismo claramente tiene que pelear sobre la cuestión económica, sobre con Cristina, digamos, había plata en la calle y ahora no lo hay, sobre el tema ocupación, etc. Me parece que esa es la cuestión. Bien. Volvemos a Agustín. Vos sos experto en compliance, que es algo así como poder poner en una organización un manual de procedimientos y buenas prácticas. ¿Hay más demandas? ¿Tenés más clientes ahora? Vos tenés, das eso incluso en la DITELA. Digamos, hay una... Los empresarios, las empresas, las organizaciones, ¿están más volcadas o ya se va a pasar, no hace falta? Mirá, te agradezco la pregunta. En realidad, objetivamente, yo creo que aumentó mucho la preocupación por dos razones objetivas. Primero, el primero de marzo del año pasado se sancionó la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Después, la Oficina Anticorrupción, mucho después, en octubre, reglamentó lo que tiene que tener un programa de cumplimiento y en el medio lo que hizo, digamos, explotar un poco la demanda fue la causa de los cuadernos donde por primera vez se afectó al sector privado, digamos, vos viste, empresarios teniendo que ir a Comodoro Pi, cosa que no se veía mucho. Entonces, sí, en ese sentido... Y se te lo hizo otra ley que es de este gobierno que es la ley del arrepentido, ¿no? Y también, sí, muy buen punto, que se había dictado ya hace dos años, se empezó a usar la ley del arrepentido y los acuerdos, digamos, que obviamente yo quiero ver porque son confidenciales, tienen que tener todas las garantías, pero es una práctica que acá en Argentina no estaba muy estandarizada. En los países como lo, digamos, Estados Unidos e Inglaterra, es muy común ver negociar al fiscal con el imputado, ahora con el nuevo, como decía Pablo, con el nuevo Código Federal, el fiscal va a tener mucho más poder. Pero, bueno, un gran interrogante, diría yo, es qué contienen esos acuerdos de confidencialidad que se están homologando. Pero fue, como decís vos también, esa tercera pata que es la ley del arrepentido, que yo siempre digo, cuando yo era estudiante de Derecho, si me hubiesen preguntado si estaba a favor de esa ley, capaz hubiese dicho que no. No, hoy, después de 20 años, me parece que hay que crear incentivos, respetando todas las garantías, pero crear incentivos para que el Estado y el Poder Judicial, que siempre tienen medios escasos para combatir el crimen organizado, pueda tener, vuelvo a reiterar, respetando todas las garantías, más medios, entonces, extinción de dominio, ley del arrepentido, responsabilidad penal de las personas jurídicas, que también es una exigencia de la OCDE, y de las convenciones internacionales. Me parece que todas esas tres patas hicieron que hoy las empresas estén haciendo códigos de procedimientos, la ley que es más antigua de lavado de dinero, todo eso forma un combo que está generando, digamos, muchos interrogantes. Te hago una más psicológica para honrar el nombre terapia de noticias. Vos te sentás frente a un cliente, digamos, alguien que está al frente de una organización importante, ¿cuáles crees que son las creencias o los pensamientos que tiene acerca de las buenas prácticas o de la transgresión o corrupción que también era moneda corriente? ¿Qué piensan realmente de algo de plata por debajo de la mesa? Ahora sos vos el psicólogo. ¿Qué es lo que piensan? Bueno, nunca voy a ser un psicólogo como vos. No sé cuánta responsabilidad. Yo nunca voy a cobrar como ustedes, tampoco. No creas. Es la realidad. Me devolviste. Mirá, es muy buena tu pregunta. Yo creo que la diferencia es que por lo menos cuando un psicólogo es bueno, el paciente tiene lo que ustedes llaman transferencia y le cuenta todo. A mí me cuesta que me cuenten. Entonces yo no sé lo que piensan. Yo cuando voy a ver un cliente, me dicen que bueno, que están preocupados, que en sus empresas cumplen todo. Después, cuando yo empiezo a preguntar y escarbar un poco, y hay algunos que cumplen todo. Ni matafuego tienen. Y hay algunos que él tiene el matafuego, no que no lo tienen, pero digamos que lo tienen expirado, por decirlo de alguna manera. Pero la verdad que no tengo la misma transferencia. No sé lo que piensan. Pero te digo porque hay una cosa que nos pasa a todos, digamos que la transgresión es el otro. ¿Vos sos transgresor? No, el otro es transgresor. Y vos viste que hay, ¿no, Carlos Fara? Esta cosa de que el que es transgresor, el que siempre... Qué mal pasar un semáforo en rojo, darle plata a un policía. Siempre está mal visto de afuera, en el tercero. En uno hay un sesgo ahí que dificulta la percepción del error propio. Sí, bueno, eso creo que sin duda ahí es tu terreno. Yo lo que te puedo decir es eso. Hay clientes que son muy sinceros y me dicen, esto está mal, no tengo códigos, no tengo código de conducta, no tengo código de ética, no tengo un procedimiento antilavado. Hay otros que dicen, lo tengo bien actualizado y resulta que es de hace 10 años y hay otros que realmente tienen las cosas en orden. Pero nunca, la verdad que, no sé, cómo será vos, en una primera entrevista siempre tus pacientes te dicen la verdad. Pero hay una cuestión de sesgo que es muy interesante. Es como cuando todos vamos en la calle y tocamos bocina, como antes tocaba más bocina que ahora hemos evolucionado, pero qué tránsito que hay, es insoportable el tránsito de Buenos Aires y vos estás ahí y sos parte del tránsito, pero no te visualizás como tal. Es impresionante la diferencia que hay. Viste que uno no se ve como parte del problema. ¿Qué filósofos nos hemos puesto mientras transpiramos todos juntos en Terapia de Noticias? Gracias Agustín. No, gracias a vos. A la vuelta de unos breves avisos, como se decía antes, nos vas a contar qué hace Amado Vudú en estas mismas horas y qué hace Luis de Lía y qué les puede pasar en los próximos tiempos. Y después, ah, mirá, fíjate vos. Y por ahora se vienen tirando a la pileta, ¿no? Ellos tienen y nosotros no para refrescarse. Y después, Carlos Fara y...